Música Muy buenos días, bienvenidos a ustedes aquí a Los Deportes en la revista 110 La lucha por las divisiones en la liga americana y la nacional sigue bastante reñida La liga americana, ayer los dos equipos que están en el este compitiendo ganaron los dos Y en la división central ganaron los medias blancas un juego, perdieron los mellizos Entonces los medias blancas ahora están a tres juegos y medio de los mellizos Hace unos días parecía que los mellizos iban a terminar temprano este asunto Pero han comenzado a perder unos juegos importantes y los medias blancas a ganarle a un equipo como los reales de Kansas City En la liga nacional la cosa es distinta porque San Diego sigue sin dificultades navegando Pero la división central Cincinnati que perdió ayer al igual que San Luis tiene una ventaja de dos juegos y medio En el este Atlanta que perdió pero también perdieron los Phillies de Filadelfia Que con la derrota de ayer combinado con la victoria de los gigantes de San Francisco Ahora están empatados en la lucha por el wild card Vamos a ver señor director que pasó en ese juego de Filadelfia contra el conjunto de los astros de Houston Ese fue el cuadrangular de Rowling para empatar el partido en el noveno episodio En la clase de batazo y la clase de pelotero que es este Pero lo de este no tiene madre Lo de Howard Chequeando el swing Dice el árbitro de tercera que pasó el bate Se molestó él Y ya tiene dos strikes, tiene dos bolas y dos strikes Chequeando el swing Que no lo pasó El árbitro dice que si lo ponchó Lo expulsa del partido Y eso va a tener consecuencias Ahora Ryan Howard estaba de 7-0 con 5 ponches Está discutiendo Pusieron a Roy Oswald a jugar en el left field por él Es un pitcher en el inning número 16 Batazo hacia el jardín de la izquierda Ahí lo tiene Oswald Fildea bien Así es Y luego al mismo Oswald Está sorriendo Vino el batazo clave No pudo Plácido Polanco Hacer el doble play Y ahí estuvo el partido Anotó el equipo de Houston La carrera que le iba a dar la victoria Finalmente Cuatro carreras Por el mismo Oswald El batazo por tercera en dos bolas Dos strikes Y ahí está la consecuencia de sacar a Ryan Howard El último hago del partido Se lo hizo un pitcher Que lo metieron a jugar por él Por él discutir con un árbitro Sí, con dos demás Esas son las situaciones que tú tienes que mantenerte tu cabeza fría en un juego Charlie Manuel habló de eso Y de la situación y la frustración de un jugador En un momento determinado Y pueden suspenderlo Yo no creo que eso amerite eso Porque él no llegó a agredir el árbitro Ni mucho menos Que se molestara Y que los compañeros tuvieron que agarrarlo Sí Pero más nada Así señala Señaló ayer Charlie Manuel Ahora Los Yankees de Nueva York Contra los azulejos De Toronto Los Yankees Tienen 12 y 1 Sin Alex Rodríguez En el line 12 y 1 Esta temporada Y se pusieron entonces Con la victoria ayer 13 y 1 Con esa victoria Frente a los azulejos De Toronto Son 11 carreras Por 5 Está la victoria Del conjunto de los Yankees Sobre los azulejos De Toronto En ese encuentro Celebrado en Toronto Los Yankees Tienen un récord de 5 ganados Y 6 perdidos Girardi 5 y 6 contra Toronto Anunció que el dominicano El lanzador Iván Nova Tirará el domingo En sustitución Atención En sustitución De Javier Vázquez ¿Qué significa esto? Dijolo algo sencillo Él tirará por Javier Vázquez Y a partir de ahí Veremos lo que vamos a hacer Quiere decir que si el dominicano Lanza bien de nuevo el domingo Ocupará el puesto De Javier Vázquez En la rotación Y es la situación Con relación Al lanzador Dominicano Están los Yankees 11 ganados 5 perdidos Eso hablando Girardi Y 5 cuadrangulares Conectaron por segunda vez En esta temporada Tampa Contra el equipo Los Angelinos De Los Ángeles En ganas Y es que Tampa Sabe jugar pelota No cometen errores Ni tienen picheo Y ese bateo Es oportuno Aquí El ponche A Kendrick Ponche A Bobby Abreu Y este conjunto De Tampa Derrotó 10 por 3 A los Angelinos Están los Yankees 30 Juegos 30 Juegos Por debajo De 500 Este tratando De convertirse En un ganador De 18 partidos El primer ganador De 18 partidos En la liga En las grandes ligas Pero ayer Falló Y todos Y todos los que Están en la 17 victoria Han fallado Han intentado Conseguir la victoria Número 18 Esta temporada Aquí se acabó El partido Con ese fly fácil A las manos Del campo corto De los Piratas De Peaceful Así que Wayne Wright Que ha estado lanzando Muy bien 17 y 8 7 innings 4 carreras limpias Y ponchó 6 hombres En el día de ayer Su efectividad Está en 2.18 Señores Como estamos hablando De Saiyong Que en un momento Parecía que era un atraco Lo que llevaba El dominicano Eubaldo Jiménez Ya Wayne Wright Que comenzó el partido Ayer con 2.06 Tiró Y le dieron Por eso subió A 2.18 Ahora lo que le hizo San Francisco Ayer a los rojos Y Cincinnati Le ha anotado A Cincinnati 27 carreras En 2 partidos 11 En el partido Del lunes 16 En el partido De ayer Juan Uribe Subió el número 16 Con 2 remolcadas Para el dominicano Juan Uribe Cincinnati 2 juegos y medio De ventaja Sobre los cardenales Pero ahora Filadelfia y los gigantes Están empatados La lucha por el wild card Y los cardenales A un juego de los dos A un juego En esa posición O sea Que la lucha En la división central Y le voy a decir Algo Dicen los técnicos En Estados Unidos Que de la división central Va a salir el ganador Del wild card Por lo siguiente Le voy a explicar En esa división Nada más hay Dos equipos Jugando 500 Entonces en los últimos 30 partidos De Cincinnati Y los últimos 30 partidos De San Luis 25 son contra equipos Por debajo de 500 De la misma división Y lo que le pasó Al paracaídas En esa división Se quedó En una bandera En una alta De una bandera Ayer en el estadio De Texas Texas Ahí vemos Como quedó Colgado Bien alto Y este Hamilton Que no cree en nadie Este Hamilton Va a ser el líder De los bateadores Porque Bateando 356 Llevándole 15 puntos Queda mucho juego Pero 15 puntos Son muchos En alguien que no cede La línea De Michael Young Young empujó Dos carreras Y cometió Dos errores A la defensa Don todo blanco Y el equipo De Texas Derrotó 4 por 3 A los mellizos De Minnesota Y a Calpabano Vladimir Guerrero Se fue en blanco En 4 turnos